Estamos en comunicación directa. Primero, muy buenos días, sí, obviamente. Queremos decirles que estamos en vivo aquí por la pantalla de BBT y estamos en comunicación directa con la ciudad de Pergamino porque, bueno, obviamente hay un evento muy, pero muy importante. La visita del gobernador Axel Kicillof hoy por la tarde. Bueno, queremos ver si podemos entablar una comunicación, que nos digan brevemente a qué viene exactamente, cuál es el recorrido que va a realizar y obviamente queremos saber, bueno, cuáles son las actividades del gobernador Axel Kicillof programadas para este día en la ciudad de Pergamino. Muy buenos días. Hola, Elizabeth. Muy buen día. Un saludo grande para vos y para toda la gente de Salto. 57 kilómetros más o menos nos dividen aquí de Pergamino para con Salto y estamos aquí nosotros trasladando la información respecto a lo que va a ser la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aquí a esta nueva sede que tiene el Banco Provincia, que va a quedar inaugurada de manera oficial a partir de las 4 de la tarde en adelante cuando comience el acto de inauguración oficial. Recordando que esta sede de todas maneras ya está trabajando, ya está funcionando de manera activa. Hoy veíamos ya el movimiento un poquito antes de las 10 de la mañana con la gente que se iba aproximando aquí para hacer sus distintos trámites. Esta es la tercera sede con la que cuenta Pergamino, aquí a 10 cuadras, cerquita de la zona peatonal. Si nos dirigimos a mi izquierda por la avenida Hipólito Yrigoyen, se ubica a 10 cuadras aproximadamente la sede central. Y hay otra más que también está bastante cerca de aquí y esta es la tercera. Esta inauguración se realiza en el seno de una serie de obras que están planificando desde el gobierno bonaerense en distintos puntos de la provincia para que puedan tener sedes modernas, tanto por afuera como por adentro. Gonzalo, ¿en qué va a beneficiar a los ciudadanos de la ciudad este tipo de cambios? Bueno, en principio es para no tener de manera concentrada a toda la población aquí de Pergamino en la sede central y también en la otra sede con la que contaba que es un poco más diminuta. Y por eso al tener una sede moderna, con mucho más lugar, con un lugar de autogestión adentro, dentro de justamente esta sede, va a beneficiar muchísimo para que no quede tan concentrada la gente que necesita hacer un trámite dentro del banco. Y además tengamos en cuenta que estamos en una zona muy cercana a, por ejemplo, estaciones de servicio con una buena concentración de autos de tránsito y que está muy fácilmente salir de una de las avenidas principales donde se forma una especie de rotonda para que puedan acercarse aquí por la avenida de Yrigoyen y tener un lugar más ágil hasta inclusive, te diría, desde la opción de poder estacionar el auto, por ejemplo. Excelente. Gonzalo, por último, queríamos preguntarte qué otras actividades tiene el gobernador en esta visita a Pergamino, si va a hacer algún tipo de recorrido o algún otro tipo de actividad. Bueno, posiblemente eso esté planificado para una vez finalizado el acto, entendiendo que la agenda del gobernador es realmente muy ágil, pero también déjame decirte que, hablando de agenda, estará en tema hoy dentro de la inauguración lo que serán los beneficios para el mes de septiembre de la cuenta DNI. Hoy el foco va a estar puesto en la inauguración de esta sede, pero también en los beneficios de la cuenta DNI y que además va a tener la semana próxima una semana muy especial porque va a estar cumpliendo el miércoles 6 de septiembre, 201 años el Banco Provincia y por eso habrá una semana especial a partir del lunes 4 de septiembre y en adelante toda esta semana, la próxima, una serie de beneficios exclusivos, además de los que ya conocemos mes a mes para esta billetera virtual. Bueno, excelente. La verdad que es una muy buena noticia porque, claro, ustedes saben que muchos somos usuarios actualmente de la cuenta DNI. Totalmente. Y que, por ejemplo, realizamos compras semanales, tanto sea de carne en las carnicerías, pollos y demás, como en las verdulerías, pero también con una cuestión beneficiaria muy importante respecto a los comerciantes, pensando no solamente en los mercados principales, sino además también en las ferias que cumplen un rol fundamental los fines de semana para todas aquellas personas que quieren empezar a tener una actividad económica con sus pequeños emprendimientos. Muy bien. Bueno, me encantó Gonzalo. La verdad que es muy importante toda esta información. Hay que estar muy atentos, entonces, a partir del lunes 4, los beneficios para todos los que seamos usuarios de esta billetera virtual, cuenta DNI de Banco Provincia. Y estaremos atentos seguramente a cualquier información con respecto a esta visita, del gobernador Axel Kicillof a la ciudad de Pergamino. Gonzalo, muchísimas gracias. Un placer, Elizabeth, y un abrazo muy grande para toda la gente de Salta. Nos vemos. Hasta luego.